ay 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 mi gente sobre el caso de amelia alcántara yo sé que todo el que está viendo este vídeo en este momento vio el vídeo que amelia alcántara subió en su cuenta de instagram hace unas horas explicando lo que pasó según ella en la discoteca pues dice amelia alcántara que él en ningún momento le pasó la mano o sea que no le dio en ningún momento como dicen que no le dio una galleta de chocolate como dicen pues amelia amelia alcántara dice ella narra en el vídeo que subió que ella estaba celosa que le estaba como discutiendo en la discoteca ya que éste se encontraba en mirando a una chica el que estaba bailando como al lado de la de donde estos se encontraban pues por aquí estaremos viendo la chica incluso esa chica anda viral porque fue por ella que supuestamente pasó esto amelia cuando el novio de ésta hizo como así ella dice que él en ningún momento le dio sino que le tumbó el vaso y le cayó la bebida encima pero que en ningún en ningún momento según ella él le dio pues mami jordan mi gente se cura con amelia veamos este videíto por aquí hola buenos días estaba un poco quitada de la red esperando que se me mueran otro me dio mi marido en la discoteca sí yo sí estaba en la discoteca sí estaba en la discoteca con él y lo que pasa es que él estaba mirando una tipa que estaba bailando frente a mí yo normal la mire y le dije a él yo normalmente como su pareja que soy le dije gallero y le expliqué que estaba pasando y me hizo así si ustedes me ven bien en el vídeo me dio que me dejó sola de ese lado me dio me dio me dio me hizo así miren el vídeo bien miren el vídeo bien medio pues yo estar celándolo y en la casa también me da y hago este vídeo para decirle a ustedes que deben estar buscando sonido conmigo entienden toda la pareja a toda la pareja de la discoteca toda la pareja de las ratas en la discoteca no me quieran poner de víctima no me quieran poner de víctima no me quieran poner de víctima que es lo que me tomó el vaso nada menos me topo ay 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 mi gente la mami lloran es como siempre curándose con todo el mundo miente pues michelle marín yo creo que ella es venezolana es muy linda ella por cierto amelia amelia alcántara y siempre vive hablando de cosas de muchísimas personas pues marín michelle marín es una de ellas pues michelle le manda este mensajito amelia alcántara veamos todo el mundo más describiendo si yo no me alegro por lo que le pasó a amelia alcántara porque ella siempre habla mal de mí por todas esas cosas que han pasado y la verdad es que habría que tener una mente muy enfermo para alegrarse de algo así mujeres entre todas tenemos que tener sororidad y empatía al final del día son mujeres todas y por supuesto que jamás me voy a alegrar de hacia ningún ser humano hacia ningún ser vivo porque a los animales se les trata así me sorprende de ella siendo ella siempre tan frontal y señalando a las demás mujeres que ella se debe tratar de esa manera y que de excusas diciendo que alegando que sólo fue al vaso que no sí mami todos vimos que te mandó y ojalá dios toque tu corazón y abra tu entendimiento porque un hombre que te hace eso no te quiere y yo a veces estaba como que creyendo lo que estabas diciendo y a lo mejor fue al vaso y mi propio novio que es hombre es un hombre me dijo michelle ella tiene que abrir los ojos porque aún siendo el vaso me dijo yo sería incapaz de hacerle eso a una mujer sí o no tú le darías aunque sea el vaso un hombre un hombre defendiendo todo el mundo te está defendiendo el pueblo dominicano te está defendiendo y tú en vez de agradecer a la gente le estás diciendo a la gente que no te vea como mami esta vez está haciendo ayúdate ahí está ahí está mi gente por más que amelia alcántara quiera venir y decir de que no que fue al vaso que esto que el otro ramón tolentino y hace unas horas en el programa en esto no es radio y reveló de que no es la primera vez y cuando ramón tolentino dice algo así es así es para que estén claro dice ramón tolentino que como que él la tiene amenazada para que ésta no hable e incluso dice ramón tolentino como que el miedo que ésta le tiene a él por eso ella habló de esa manera y diciendo como que nada pasó increíble pero cierto mi gente es la más dol en instagram curándose con amelia alcántara se acuerdan de la chamaquita que se bebió una batida y ella viene ella viene con los labios aquí arriba sucio de batida y le preguntan tú te bebiste la batida yo creo que fue así qué batida pero ella con con todo esto sucio de batida y vean este meme que le han hecho a mil alcántara que galleta y dice la más dol esto por aquí lo tuyo y lo mío es personal tú sabes el mandra que mi gente que tenía muchísimo con que no lo veían en ninguna parte ni ni en música ni en instagram en el día de hoy ya que se puso a hablar de amelia alcántara y vi esta publicación de mandra que donde dice esto por eso es que digo que el que habla mucho al final no es ni de agua de amelia vieron el vídeo ella defendiéndolo todos vimos ese famoso vídeo mi gente increíble y amelia alcántara así mismo como lo dijo dj topo el día y topo antes de que amelia alcántara hablara lo dijo esto o sea dj topo también es siempre o casi siempre tiene la razón dice dj topo yo creo que fue anoche que esté en una de sus tres preguntas o antes de anoche dice dj topo que ella como que le tiene miedo a su novio y de que ella si por ejemplo a éste lo citaban que no sé lo que ha pasado con eso porque ramón tolentino reveló de que de que en las próximas horas eso fue yo creo que el domingo o el sábado que éste dijo eso que lo iban a citar y todavía no ha pasado nada que pasó ministerio público pónganse la pila ustedes dijeron que lo iban a citar por lo para por lo menos una explicación e incluso aunque esta persona el novio de amelia alcántara no sea de redes sociales él debió de pronunciarse junto a amelia alcántara incluso muchas personas muchísimas personas están hablando de que el rostro de amelia alcántara demuestra de que está pasando por un momento extenso un momento delicado no no se ve brillante como siempre se ve como como apagada comenten aquí debajo en su opinión sobre este caso de amelia alcántara hablamos ahorita